Música Un rito siempre en el cielo, un rito y dos oídos, y cuando caiga noche, te daré mi amor. ¡Ay, chiquita, invita! ¡Qué bonito, qué bonito! Queremos que se escuche el pinche grito, los tocotes, toda la raza borracha. ¡Dándele fuerte! Voy a buscar, un rito siempre en el cielo, para llevarlo. Voy a buscar, un rito siempre en el cielo, para esconder el mar. Un rito siempre en el cielo, un rito y dos oídos, y cuando caiga noche, te daré mi amor. Un rito siempre en el cielo, un rito y dos oídos, y cuando caiga noche, te daré mi amor.